Llevamos esta moción. Córdoba es una ciudad solidaria con el pueblo saharaui, no solo con los gobiernos de izquierda, sino con todo tipo de gobiernos de la ciudad. Córdoba ha sido un ejemplo de ciudad solidaria. Una solidaridad, por ejemplo, que se ha llevado a cabo con las campañas y los programas de vacaciones en paz. Año tras año, lo digo, cualquier tipo de gobierno ha acogido a los niños saharaui en esta ciudad de una manera completamente solidaria en busca de esa paz. Por lo tanto, creemos que desde el Ayuntamiento de Córdoba no podemos permanecer impasibles y ayudar y presionar al Gobierno de la Nación para que ejerza esa labor de consenso y de alto el fuego y una serie de acuerdos que ahora comentará el compañero Pedro, que vamos a llevar a consideración del Pleno. Y ya por último, este agravamiento del conflicto de Sahara no puede ser una cosa baladí ni que deje de preocupar a los cordobeses. Un pueblo, como digo, solidario y que siempre ha demostrado con el pueblo saharaui un especial cariño, afecto y apoyo. De nuevo, este consenso de todos los partidos políticos de este ayuntamiento se quiebra por la ultraderecha. Esta moción iba como una declaración institucional porque creemos que debe ser un apoyo de todo el arco político, de toda la sociedad cordobesa. Y de nuevo, la ultraderecha en este ayuntamiento vuelve a hacer torcerse un acuerdo, un consenso histórico, solidario y de derechos humanos. Bueno, es un retroceso más en la calidad democrática de este ayuntamiento promovido por la ultraderecha. Nosotros, desde Podemos-Izquierda Unida, no vamos a quedar impasibles ante este atropello democrático y vamos a pedir una reacción inmediata para la defensa y el apoyo al pueblo saharaui. Y bueno, dejo mi compañero Pedro, que ahondará un poco los acuerdos. Muchas gracias, Juan. Rápidamente, ¿no?, porque yo creo que Juan ha resumido a la perfección lo que significa para Córdoba y para el mundo el pueblo saharaui. Sabéis que es el gran pueblo olvidado, ahora mismo uno de los grandes pueblos olvidados para la comunidad internacional. Y más allá de la evidente preocupación y ocupación, que por eso es la moción, también hablar, como terminaba Juan, y empezar por ahí, ¿no? Cómo Vox ha vuelto a romper el consenso institucional de apoyo al pueblo saharaui, un pueblo hermano de Córdoba, Esmara, una ciudad hermana de Córdoba, que es una ciudad del Sáhara, a la que normalmente y habitualmente, además, todos los alcaldes, delegados de cooperación y demás han visitado en ese hermanamiento histórico que tenemos con Esmara y que, bueno, pues la ultraderecha ha roto ese consenso. Yo también lo entiendo, que no es una cuestión baladí para ellos autorreconocer que la dejación que hizo Franco del pueblo saharaui pues fue parte de la época oscura de la historia de nuestro país, donde nosotros y nosotras teníamos la responsabilidad histórica de descolonización con respecto al Sáhara, que no la cumplió Franco y que ahora ellos no quieren reconocer que Franco fue, además de un sanguinario y además de un jefe de Estado que dejó tirado a la mitad de su país, también dejó tirado a la parte que le tocaba la descolonización, ¿no?, en una fase más de esa trágica historia de nuestro país. Los acuerdos son sencillos, es expresar el apoyo y la solidaridad con el pueblo saharaui ante la agresión marroquí que viola las fronteras y los acuerdos de paz establecidos en el 91, instar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al nombramiento de un enviado representante especial para el Sáhara, ya que el anterior representante, el señor Kualer, dimitió en mayo del 2019 y la ONU lleva un año y medio sin nombrar un enviado especial. Esto también, bueno, denota la falta de compromiso que hay en Naciones Unidas con el pueblo saharaui, ¿no?, que hace más de un año y medio que el representante de Naciones Unidas no está. Realizar un llamamiento a la ONU y al MINURSO. El MINURSO es la misión que tiene Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental a su implicación en el conflicto de Gerguerat, que es por lo que ahora se trae esta moción, por la ruptura del alto del fuego que ha hecho unilateralmente Marruecos con el pueblo saharaui. También instale al Gobierno español para que inste a su vez a la ONU a cumplir la resolución 690 del Consejo de Seguridad, que mandata a la MINURSO al referéndum que se debería hacer en el próximo año, en el 2021, y también instale al Gobierno de España para que, como potencia administradora que tiene pendientes responsabilidades históricas, pues, como decía antes, colabore y contribuya a la celebración de dicho referéndum. Bueno, pues esta es la moción que llevábamos. No llevábamos esta moción, llevábamos otra, que ya la traeremos en enero seguramente, que estaba a trabajar con los colectivos, pero que, bueno, como no ha habido consenso en la declaración institucional, pues la hemos convertido en una moción, para que, bueno, pues quede claro y patente nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y el posicionamiento de los demás grupos, porque aquí, bueno, unos por acción y otros por omisión, todos debemos mucho de callar o de hacer con respecto al pueblo saharaui. ¿Dudas, preguntas? El Ayuntamiento de Córdoba tiene la clave para que puedas realizar todos tus trámites sin esperas, sin colas. Entra en la web de cita previa del Ayuntamiento y pide tu clave. La tendrás en el día. Desde ese momento podrás descargar en casa tu certificado de empadronamiento, acceder a tus impuestos y a toda la información municipal que necesites. Delegación de Transformación Digital. Ayuntamiento de Córdoba. Por la riqueza de la tierra y el clima de Córdoba. Por la variedad de especies silvestres. Por nuestras dehesas. Por nuestras sierras. Por nuestra cultura agrícola y ganadera, respetuosa con el medio ambiente. Por esto y mucho más. Apuesta por los productos de Córdoba. Apuesta por la cercanía. Por lo local. Piensa en grande y llénate de vida. Llénate de Córdoba. Diputación de Córdoba. Apoyemos al pequeño comercio, a la tienda de la esquina, al bar de enfrente y al restaurante de siempre. El que está ahí, el que nos conoce y al que conocemos. Apoyemos al sector comercial y hostelero de la ciudad. Celebremos la vida de barrio. Y disfrutemos de lo nuestro porque... Volveremos si tú vuelves. Estamos juntos en esto. Volveremos si tú vuelves guión Córdoba punto com. Ayuntamiento de Córdoba. Esta Navidad los Reyes Magos compran en Córdoba. ¿Y Papá Noel? Por supuesto, como todos los años. Esta Navidad, lo que es bueno para el comercio de Córdoba, es bueno para ti. Ayuntamiento de Córdoba. La Navidad los Reyes Magos compran en Córdoba.